La nueva ley de partidos políticos que debe ser aprobada hoy tiene varias cosas positivas porque está poniendo controles que no existían o que no existen hasta que sea promulgada esa ley. Lo primero, antes de entrar en el contenido de la ley, es que buena es la actitud de la Junta Central Electoral que anunció en un comunicado que ya está trabajando para confeccionar el presupuesto de hacer esas primarias. Recuerden que ellos habían dicho que eso es demasiado para la Junta organizar elecciones primarias y simultáneas de varios partidos que además es sumamente costoso. Ellos hicieron la advertencia, la aprobaron como quiera, bueno, ahora lo que le toca es organizarla y han mostrado su disposición a hacerlo porque ya están trabajando, dando por supuesto que será aprobada, como todo el mundo lo da. Ahora, aquí a veces sacan un conejo no de abajo de un sombrero sino de una media porque aquí todo es, verdad, diferente, pero ellos ya están cumpliendo con su responsabilidad. Ya la Junta, como lo dice en un comunicado, su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, ya está trabajando con el director de elecciones, con el director de cómputos, para ver la logística y para preparar ese presupuesto. Entonces, esta nueva ley tiene varias cosas que son positivas. Aparte del asunto de que cada partido decide su cúpula dirigencial, es decir, Comité Central, Comisión Nacional Ejecutiva, cada uno tiene un nombre diferente, pero los organismos de dirección. Entonces, lo primero, la primera cosa buena que tiene esta ley es que las primarias y asambleas para seleccionar a los candidatos a puestos electivos, serán a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral. En este caso, el primer domingo de octubre del 2019. Eso es fantástico, porque lo que había era un lío y todavía a última hora hasta se hacían cambios de candidato. Entonces, los que escojan primarias, porque cada uno escogerá el método que quiera, y lo más probable, como decía ayer en este programa José Ignacio Paliza, presidente del PRM, es que solo el PLD y el PRM hagan primarias. Los otros, porque para hacer una primaria hay que sea un partido grande. Lo primero es que quede evidenciado cuánto votaron. Entonces, aquí primarias van a ser dos partidos. Entonces, serán simultáneas los que escojan primarias. Los que hagan asambleas tendrán la supervisión, nada más, de la Junta. Entonces, otro éxito es que la Junta Central Electoral dice, reglamentará, organizará, administrará, supervisará y arbitrará los procesos de primaria. Se acabó el espacio para la trampocería y la mañosería, como diría don señor Fabio Mamerto Rivas. Entonces, la campaña interna, eso sí que tiene límites interesantes para todos los dominicanos. La campaña interna de los partidos se iniciará el primer domingo de agosto y terminará el último domingo de octubre del año anterior al de las elecciones. De agosto a octubre, la campaña interna. Tres meses. Entonces, topes en gastos de pre-campaña para la precandidatura presidencial. 70 pesos por cada elector hábil inscrito en el registro a nivel nacional. Sigue siendo alto, ¿eh? Sigue siendo alto. ¿Por qué? Yo me lo encuentro altísimo. ¿Por qué? ¿Cuántos son? 6 millones de personas. ¿Cuántos están habilitados? 6 o 6. 7 millones ya. 7 millones están habilitados. Estamos hablando, que lo calculé ayer, 490 millones de pesos se podrían gastar en la campaña. En la pre-campaña. En la pre-campaña para la presidencia. Es un, ojo, lo digo, bajo el esquema de la organización política que decida hacer primarias abiertas. Eso es. Porque el que decida hacer primarias abiertas, todo el que tiene posibilidad de votar, tiene posibilidad de incidir en esas primarias. Es que aquí habrá dos primarias abiertas, como estamos conversando. No, PRM será cerrada hasta ahora. Digo, perdón, dos primarias. Entonces, ¿qué resulta? Sí, es verdad que es alto. Es demasiado alto. Pero es mucho menos alto que la ausencia de límites. Ahora hay un límite. Que después habrá que discutir para bajarlo. Pero hay un límite. No lo había. Hasta el día de hoy no lo hay. Porque no han acabado de aprobarla y menos la pueden promulgar. Pero hasta el día de hoy no hay límites. Y habrá. Entonces, para la presidencial, 70 pesos por cada elector. Para los congresuales, 60 pesos por cada elector inscrito en la provincia. Para alcaldes, 50 pesos por cada elector inscrito en el municipio. Y así sigue. Los regidores, 25. Los directores distritales, 100. ¿Por qué los alcaldes, 50 y los directores distritales, 100? ¿Por el número de electores? Ah, claro, porque en el municipio hay muchísima más gente que en el distrito municipal. Entendí. Y los vocales, 25 pesos. Entonces, oigan qué cosa tan maravillosa. La ley prohíbe que en la pre-campaña se pinten calles, postes, árboles o cualquier propiedad pública. Que se pongan afiches, vallas y toda propaganda que perjudique la estética urbana, el medio ambiente y que sea considerada negativa. O sea, la campaña externa. Que es lo que reguló la Junta a través de la resolución que emitió hace poco y que encontró el rechazo de algunas organizaciones políticas. Es decir, si usted está en un proceso interno, todas sus actividades deben hacerse en los locales del partido o en sitios cerrados. Eso no significa que se le esté limitando su derecho a ganar adeptos y a buscar votos. Porque ese es el derecho que tiene cualquier persona que participe en la actividad política. Ahora, lo que usted no tiene derecho es a contaminar todo el espacio público en un proceso de pre-campaña para después meter al país en la campaña. Que es distinto. Eso es una campaña permanente, en definitiva. Y en ninguna sociedad organizada los procesos internos del partido ocupan calles, medios de comunicación y nada de eso. Eso es interno. Y esta ley pone reglas que la hacen una campaña interna realmente. Entonces, esto es trascendental. Lo siguiente. Dispone la ley de partidos que aprobaron los diputados. Renovación periódica de los puestos directivos de los organismos, mediante mecanismos democráticos, como máximo cada cuatro años. Si ningún partido puede pasar más de cuatro años sin someter a elección los cargos directivos del partido. Trascendental, porque aquí cada partido tiene una cúpula que se encarama y se pega como un saltacocote y más nunca se mueven. Son vitalicios. Eso es contrario al criterio de la democracia. Que los partidos, como siempre lo hemos dicho aquí, son los vehículos, o deben ser, los vehículos de la democracia. Por lo tanto, y nosotros tenemos unos vehículos de la democracia que internamente no tienen democracia. Entonces, eso no funciona. Qué bueno. Renovación máximo cada cuatro años de la directiva de cada partido. La cuota de género, eso ya estaba, esto tiene una pequeña modificación. Se aumentó y se puso para cada género. Sí. Que no era así. Era como, la cuota de la mujer es del 33%, ahora no. Es 60-40 para cualquiera de las partes. Exactamente. O sea, hay que garantizar que exista esa cuota. Eso es mucho mejor. 60 mujeres, 40 hombres o a la inversa. Sí, porque eran 33% a las mujeres. Y ya. Pero las mujeres son la mitad de la humanidad. Entonces, hasta son un chinchin más. Entonces, ¿qué pasa? Que el 33% para las mujeres significa el 66% para los hombres. Pero, ahora es que ningún género puede tener más candidatos que el 60% y por lo tanto ninguno menos que el 40%. Eso es mucho más justo. Entonces, el 10% de jóvenes hasta 35 años para garantizar juventud. Y la alta dirección de los partidos se reserva el 20%. Me parece altísimo. Pero es un paso. Es un paso positivo. Porque hasta ahora aquí, las cúpulas son las que deciden quién son los candidatos. Y hay que entender también la política, porque no podemos estar ausentes de una realidad entre las organizaciones políticas. Hay alianzas, hay pactos que establecen incluso la posibilidad de que llegue un candidato a un partido que pertenezca a otra fuerza política. De eso se tratan los acuerdos. Y hay que ver la política en su justa dimensión. Entonces, yo creo que se ha avanzado en muchos aspectos. Ayer nos decían que el tema de la cuota de la mujer precisamente también tenía que tomarse en cuenta el tema de la cuota de la juventud que usted mencionaba. O sea, hay varias cuotas establecidas con las que se debe cumplir y tratar de que todo eso funcione va a ser un poco complejo y es un gran reto. Me parece un reto también el hecho de que se establezca, no que la Junta supervise, sino que organice. Porque tiene que salir todo muy bien. Sobre todo en esta primera ocasión en la que se prueben las primarias, tiene que salir todo muy bien. Porque si la Junta está organizando y está detrás del proceso de las dos fuerzas políticas que ahora mismo tienen más militantes o seguidores, entonces eso también hace que todos observemos el funcionamiento de la Junta Central Electoral. Y la pone a prueba. Y era probablemente lo que estaba también tratando de evitar la Junta. No es lo mismo supervisar el proceso que organiza una fuerza política y decir qué está bien y qué está mal, que pasarle la bola a la Junta y decir ustedes organizan el proceso. Es distinto y el nivel de responsabilidad aumenta y por tanto las razones por las que se necesita que todo salga extraordinariamente bien están relacionadas incluso con la confianza que se necesita tener para la Junta que va a organizar entonces las elecciones nacionales en el año 2020. A propósito, antes que se me olvide, qué bueno que el miembro de la Junta, Henry Mejía, ha regresado al país después de sufrir un accidente cerebrovascular y que según informó su hermano, Luisín Mejía, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, está muy recuperado. Qué bueno. Qué bueno, de verdad. Esta ley de partidos es muchísimo más que la ausencia de ley y es muchísimo más que aquel mamotreto que aprobaron los perledeístas solos una vez que lo tuvieron que echar para atrás. En este, porque ese era uno de los temores, este no le vemos gancho, por lo menos, no le vemos gancho. Este es un proyecto que comienza a ponerle límites, reglas, topes a los partidos. Por eso, encontramos que el balance es positivo. Y esto explica que haya partidos, específicamente el PRM, que varió su posición e hizo posible que se aprobara. Pero si el precio fue todos estos límites, entonces creo que valió la pena. Por otro lado, Reinaldo Pared anunció que ya convocó para esta tarde al Senado. Lo más probable es que lo aprueben. Solo necesita una lectura, ni siquiera necesita dos lecturas consecutivas. No hay que declararlo de urgencia, pero lo van a tratar. Tienen que conocer las modificaciones. Ahora bien, el proyecto todavía no ha llegado desde la Cámara de Diputados. Entonces, se supone que lo van a mandar hoy, por la mañana. Pero como Rubén Maldonado dijo al final que se iba a dar un trago, ojalá que haya sido solo uno, ¿verdad? Pero fue antes de ayer, Uchi Lora. Bueno, pero hay resaca que duran. Sobre todo las políticas. Yo no me estoy refiriendo a la resaca del trago. No, claro. Pero no le tocaba el redactar, el arreglar. Es lo que tiene que mandarlo, nada más. Sí, lo tienen que mandar hoy en la mañana. Si no lo mandan hoy, puede haber un problema. Hay un compromiso político para eso. Bueno, estamos en este país. Exacto. Entonces, es bueno uno adelantarse. Para esta tarde, se espera que se produzca la revisión de las modificaciones en el Senado. Si todos están de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, que lo que van a revisar son las modificaciones que se hicieron, recuerden que el proyecto fue del Senado a la Cámara de Diputados, ahí se produjeron modificaciones. Hoy se revisan esas modificaciones. Si todos están de acuerdo y no se propone una modificación nacional, la ley de partidos queda aprobada tal y como ocurrió el pasado martes en la Cámara de Diputados. De eso depende, de que no surja una nueva idea, una nueva propuesta y que no haya cambios en el Senado. De lo contrario, ahí sí puede haber un tranque. Bueno, no se espera que modifiquen nada porque eso complicaría. ¡Gracias!